Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La Unión Europea le ha pedido a Apple que explique por qué impidió al fabricante de Fortnite Epic Games lanzar su propio mercado en línea para iPhones y iPads en Europa. Las autoridades revisarán si la decisión viola la ley de mercados digitales de la Unión Europea. El fabricante de iPhone canceló el miércoles una nueva cuenta de desarrollador creada por Epic en Suecia en un intento de volver a poner Fortnite y otros juegos en iPhones en Europa mediante la gestión de su propia tienda de juegos en los dispositivos de Apple. Epic Games buscó aprovechar la ley de mercados digitales, la DMA, que entró en vigor el jueves y exigen que Apple abra su ecosistema cerrado a sus rivales. Apple bloqueó el esfuerzo, citando incumplimientos de contrato anteriores de Epic en la disputa legal de larga duración. Hemos solicitado más explicaciones sobre esto a Apple en virtud de la DMA, la Ley de Mercados Digitales, dijo un portavoz de la Comisión Europea en un correo electrónico. También estamos evaluando si las acciones de Apple plantean dudas sobre su cumplimiento de la DSA, la Ley de Servicios Digitales, y la P2B, Reglamento de Plataforma para Negocios. Dados los vínculos entre la membresía del programa de desarrolladores y la tienda de aplicaciones. Según la DSA, las decisiones de suspensión o cancelación de cuentas deben ser proporcionadas y tener debidamente en cuenta los derechos fundamentales, mientras que la P2B exige que una plataforma notifique a un usuario empresarial cuando se modifican los términos y condiciones y antes de que se cierre una cuenta. Apple reiteró el jueves que ejerció sus derechos determinados por los tribunales. El flagrante incumplimiento de Epic de sus obligaciones contractuales con Apple llevó a los tribunales a determinar que Apple tiene derecho a rescindir cualquiera o todas las subsidiarias afiliadas y u otras entidades de propiedad total de Epic Games bajo el control de Epic Games en cualquier momento y en la entera discreción de Apple, dijo un portavoz de Apple. A la luz del comportamiento pasado y actual de Epic, Apple decidió ejercer ese derecho. Epic dijo el miércoles que Apple estaba eliminando a uno de los mayores competidores potenciales de la App Store de Apple. Para más información tecnológica como esta, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. También puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema y debate acá en los comentarios. También un gran me gusta nos ayudaría a seguir creando contenido como este. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima. Gracias.